... Que ya mire, que ya mire, que ya mire, esto no es eterno, nada en la vida es eterno, nada en la vida es eterno, pero antes vamos a sacar a España de esta crisis. Dice Montoro que ya se irá, hoy toda la oposición ha pedido su dimisión por el caso Rato y la amnistía fiscal. El gobierno, con Rajoy a la cabeza, niega que vaya a hacer pública la lista de los que se acogieron a ella. Hoy la propia Santa María reconocía que su ejecutivo sí hizo una amnistía fiscal en 2012. Sus compañeros de filas enseguida le enmendaron la plana para desmentirlo. Día de correcciones en el Congreso y de confesiones. Montoro ha reconocido ante los periodistas estar dólido y enfadado con el que fue vicepresidente del gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A 15 días de que arranque oficialmente la campaña ha comenzado el desembarco de peces gordos. A Galicia ha llegado hoy el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Se ha hecho un auténtico maratón con paradas en Poz, Lugo y Santiago. Paseo que ha dejado fotografías curiosas al lado de dos imputados, la alcaldesa de Viveiro y Orozco. Sánchez, que dice que el problema no es la crisis y que no se puede permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda, se vistió la camiseta de la hemodinámica. Rueda admite que aunque el PP aspira a todo, podría bajar en algunos municipios. La variación se sa o mínimo posible. Partimos de un porcentaje de un número de consellos muy elevado en el año 2011. Asumimos que es una situación diferente. Eso también podría mudar a baixo. Sumergidos en precampaña, siguen las críticas de PSOE y BNG a las presiones ejercidas supuestamente desde el PP. Aseguran que las actitudes caciquiles de los populares hacen que sea complicado presentar listas en determinados ayuntamientos. Un ejemplo, Dozón, allí el PSOE no presenta candidatura y la que fue cabeza de lista en 2011 ni siquiera era de ese ayuntamiento. Fueron chefagos de camiño, ponen che arreglo aquí, ponen che trabas, si queréis hacer esto, cosas que a mí no me iban a influir. Por eso, pues también me presenté ahí. Ahora que Adriana vive fuera de España, los socialistas no encuentran quien quiera encabezar la lista en Dozón. No es un caso aislado, insisten, pero desde el PP hablan de mentiras y de excusas de mal pagador para los que no quieren ver su propia debilidad interna. En Vigo, el PP apuesta por la juventud. Su número 2 tiene 27 años y poca experiencia en política, pero Diego Gago no es el único recién llegado. El lugo Rubén Arroyo competirá con Orozco desde sus 29 años. Estas elecciones son las elecciones de los fichajes de 20añeros. Lo que para unos es renovación, para otros es puro marketing. Desde la óptica juvenil y desde la óptica de un joven de 27 años que está preparado, que se ha formado, que se ha trabajando. Chegas hasta aquí tras un longo debate, tras un longo proceso. Non é algo que cheques da noite a mañá. Precampaña que se juega prácticamente a partes iguales entre los escenarios políticos y los judiciales. Hoy nos llegan novedades. En la Plaza Viguesa, la jueza ha decidido desimputar al interventor del Consello y a su predecesor en el caso de los enchufes. Se mantiene la acusación que pesa sobre Vanessa Falque, la cuñada de Carmela Silva, y sobre el jefe de área de empleo, Francisco Gutiérrez Orúe, por tráfico de influencias y prevaricación. Se cree que Falque fue beneficiada con un puesto de trabajo por su relación familiar con la mano derecha de Caballero. Según la plataforma ciudadana Xuntos, cobró un salario durante cinco años a pesar de haber trabajado tan solo unos meses. Visitas a obras, encuentros, cafés, asambleas con ciudadanos, fotos de familia, recreaciones, sesiones, bermud, distintos formatos para un mismo objetivo. Calentar el ambiente preelectoral a 15 días ya de que empiece formalmente la campaña. Hoy Feijo ha confirmado que le ha pedido a Rajoy que venga a Galicia antes de las municipales y hay al menos una visita confirmada. Y el que se ha dejado ver hoy es el líder de los socialistas. Pedro Sánchez llegaba tras la sesión de control a Foz. El recorrido del bus socialista lo llevaba después a Lugo y a las 8 a Santiago. Sánchez que abrazaba en Foz a la alcaldesa socialista de Viveiro imputada por prevaricación y que en Lugo hacía lo propio con Orozco que sigue también imputado por cohecho y tráfico de influencias. Abrazos que ya han recibido críticas por parte del Partido Popular. Aunque en Lugo a pie de calle la visita de Sánchez ha sido muy bien recibida. Cientos de personas se quisieron acercar a saludarlo o hacerse fotos con el líder del PSOE. Por el camino trabajadores como los de Telefónica que han querido transmitirle sus problemas de tú a tú. Aunque para apoyo el que han encontrado los miembros de la Federación de Vecinos que piden un servicio de hemodinámica 24 horas en el ULA. Tanto Sánchez como Vesteiro se han puesto la camiseta roja. El secretario de los socialistas ha aclarado desde la tribuna que el problema no es la crisis y que no se puede permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda. Rajoy y Feijó tanto monta, monta tanto. El señor Rajoy recortó la educación pública. El señor Feijó ha quitado mil profesores de la educación pública en Galicia. El señor Rajoy recortó la sanidad pública instaurando el copago farmacéutico. El señor Feijó ha recortado en torno a 600 millones de euros la sanidad pública en Galicia. Ambiente electoral en el aire toca hacer previsiones. El PP asume que podría perder algún ayuntamiento. Alfonso Rueda admite que el escenario es distinto y el punto de partida del 2011 casi inmejorable. Aún así pretenden gobernar las cuatro diputaciones. Nos vamos a intentar hacer todo o posible para seguir mantendo a confidencia mayoritaria. Se digo que nuestro objetivo es gobernar más consellos y creo que vamos a conseguir que en ninguna otra forza. Partimos de un porcentaje de un número de consellos muy elevado en el año 2011 y también por lo tanto asumimos que es una situación diferente eso también podría mudar a baixo. Va a haber unha oferta muy amplia muy competitiva con listas muy renovadas as elecciones van tamén de que os partidos ofrezcan compromiso municipal y yo creo que hay tres forzas que ofrecen ese compromiso municipal que o Partido Popular o Partido Socialista Podemos non solo consolidar sino mellorar as posiciones en unha grande parte dos consellos deste país e aspiramos a ser unha alternativa que lidere de verdade unha alternativa o Partido Popular Pese de Gaiblo que apuntaban directamente ayer al Partido Popular como instigador de presuntas presiones a ciudadanos que se habrían plasmado en la ausencia de listas de ambas formaciones en varios consellos uno deses lugares es Dozón donde os socialistas non se presentan insisten en que o medo é a causa de que non haya candidatura este é o concello de Dozón e aquí non gobernarán os socialistas basicamente porque non presentan candidatura en as anteriores municipales o PSD estuvo a punto de non presentar aquí en Dozón lista finalmente lo hizo grazas a unha militante del vecino Concello de la Lín ella foi a que se animou a encabezar a candidatura con 22 años se puso al frente de un equipo en el que nadie quería ser número uno O alcalde le va gobernando 20 e pico anos o entramado que é a Lín xa de todos esos anos era moi difícil e logo un sitio tan pequeno un pouco aillado tamén entón as presións existen É unha falacia do BNG é máis do Partido Socialista é unha falacia de ambos os dous que en vez de reconocer de reconhecer a súa incompetencia porque realmente é incompetencia queren votar a culpa dos seus males aos demais hai catro anos foi en Dozón donde non foron capaces de fazer lista pero ali se teñen xento do PSOE o que pasa é que pola razón que sea non queren ir co seu partido e no partido en cuestión insisten Certo medo non hai unha absoluta liberdade para participar en candidaturas democráticas Iso foi entonces e agora a historia se repite desde o PP se exigen denuncias e frente a iso hai dous respuestas É moi difícilmente argumentable judicialmente salvo que estés grabando salvo que fagás calquera que teñase a prova fehaciente de que iso está pasando Si todos deramos o paso de denunciarse algún tipo de presión isto non estaría sucedendo agora A falta de denuncias e pruebas para o PP todo isto non é máis que un ataque gratuito en el arranque de la precampaña O BNK insiste en denunciar a existencia de presiónes que dificultan a elaboración de candidaturas coartan a liberdade e degradan a democracia así que a modo de protesta hoxe han presentado unha candidatura simbólica para o municipio orensano de Avión A lista está encabezada por o portavoz nacional do Bloque Xavier Benze e de ella forman parte tamén parlamentarios autonómicos deputada en as seguintes elecciones ainda poderán presentar menos candidaturas Unha de las sorpresas de la campaña está en Vigo donde el PP apuesta por un joven de 27 años como número 2 con poca experiencia en política no es el único caso en Galicia estas podríamos decir que son las elecciones de los fichajes 20 añeros caras nuevas que para unos simbolizan la renovación y para otros son simplemente marketing se esperaban novedades en el PP de Vigo pero nadie aventuraba la irrupción fulgurante de este joven Figueroa no podía imaginar que le adelantaría en el segundo puesto este chico con cara aniñada que es ya la mano derecha de Elena Muñoz pero ¿quién es Diego Gago? de un joven de 27 años que está preparado licenciado en derecho económico trabaja de jefe comercial y lidera desde hace un año las nuevas generaciones del PP gallego es joven pero está preparado y no es el único Rubén Arroxo se medirá en las urnas con López Orozco con sólo 29 años aspira a la Alcaldía de Lugo por el bloque creo que a gente nova ea que ten agora que dar o paso frente ea que temos que liderar a situación en la que estamos son 20 añeros y ya sueñan con la primera línea política Alberto concurre por segunda vez a las elecciones municipales en Vigo al principio pues cuando estaba con los meus amigos pues notabas cierta extrañeza y que fase participando en política pero creo que esto se está revertindo y donde unas formaciones ven modernidad es apostar por la renovación otras lo consideran una mera circunstancia non por ser máis novo biológicamente vas a ter un pensamento máis novo yo creo que estamos completamente capacitados para asumir a responsabilidade de representar a nosos amigos a nosos compañeros a nosos vecinos que tan malo están a pasar e que tanto se conectan coa vida municipal en el voto de los jovenes confían para lograr el cambio generacional a partir del 25 de mayo ni transfugismo ni traición Raúl Frances ha defendido hoy su decisión de integrarse en la candidatura del PSOE de Oporriño la localidad que rigió durante 7 años pero entonces bajo las siglas del BNG el que fue alcalde nacionalista entre 2003 y 2010 concurrirá a las próximas elecciones municipales como número 2 de la socialista Eva García francés dejó el BNG en 2012 dos años después se sumó al proyecto de compromiso por Galicia y ahora ha decidido entrar en las listas del PSD aunque aclara que lo hará como independiente desde su nueva posición no descarta un pacto con los nacionalistas para desbancar de la alcaldía a los populares no gusto de un PSOE vou nunha lista do PSOE como independente sigo mantendo a miña posición galeguista socialdemócrata y hai xente que se pode sentir molesta pero realmente sentirse molesto porque alguén se presente nunha lista parece que é unha cuestión que non é de recibo en do bloque puseron en contato contigo se dixeron algo no, oficialmente no e eu me vou apuñar en contato con eles porque eu entendo que o bloque goberna a súa casa e sabe como gobernala e eles saben que eu goberna a miña vida e sei como gobernala con a miña parte non hai ningún tipo de pugna especial con o belegado non debería haber problemas para chegar a ningún tipo de acordos pero bueno eso habrá que verlo despois do 24 cita previa con el candidato la aspirante del PP a la alcaldía de Vigo dedicará unha hora al día para atender a los ciudadanos que lo soliciten en la recién inaugurada oficina de la candidata esta mañana abría sus puertas el local situado en el centro de Vigo la oficina estará abierta todo el día y en ella podrán encontrar a los integrantes de la lista del PP Elena Muñoz tendrá además un servicio de fita previa reserva la primera hora de la tarde para reunirse personalmente con quien se lo solicite Muñoz no quiere responder a las críticas de Caballero a quien no ha visto desde que es candidata y desvela que ambos son viejos conocidos Lamento que la única política que en este momento se tenga frente a las propuestas que estamos haciendo desde el Partido Popular de cara al 24 de mayo sea esa crítica destructiva intentando además manipular y tergiversar las propuestas que se están haciendo Primero él me desconocía a mí eso es lo primero que dijo cuando ya se demostró desde el primer día que habíamos coincidido y que nos conocíamos desde hace tiempo y que incluso fue profesor mío en la facultad en el primer año en la Universidad de Vigo cuando estudié ese compromiso que yo he adquirido no es un compromiso del corto plazo no es un compromiso casual ni es una aventura de tres meses es un compromiso a largo plazo y desde luego puedo asegurar que ese compromiso se va a mantener por mi parte en los próximos cuatro años La campaña electoral aún no ha empezado pero la lucha por ser los más originales a la hora de captar el voto sí El Venega de Santiago sorprendido hoy con esta particular rueda de prensa ¿Qué piensa hacer el Venega para democratizar esta ciudad? Yo creo que es fundamental que la gente vuelva a cobrar confianza no con el Consejo Quien preguntaba no era un ciudadano cualquiera era ni más ni menos que el escritor y exalcalde Ángel Folle Los candidatos nacionalistas han respondido también a las cuestiones planteadas por Rosalía el arzobispo Diego Xelmire Maruxa y Coralia más conocidas como Las Marías todos muy preocupados por temas de actualidad como el uso del gallego o los privilegios de la iglesia un encuentro histórico que tuvo lugar en un café de la también simbólica Praza da Quintana El Venega optado por el café literario Compostela Abertá lo hará por La Verbena la formación que lidera Martiño Noriega presentará a sus candidatos ante los ciudadanos el próximo sábado mediante una sesión Bermud un encuentro informal con los vecinos que quieran acercarse hasta la sede de campaña que han abierto en la Praza do Taurán Noriega ha anunciado un acto sin distancias ni formalismos amenizado por las actuaciones del grupo de teatro Chévere el actor Carlos Meixide y los músicos Miguel y Roy de Ataques Campe y de las propuestas gallegas para hacer campaña de una manera diferente a las de un presidente que aspira a reeditar mandato sin hacer demasiada referencia a las siglas de su partido primero fue un rap ahora este vídeo con el que viajamos a un año revolucionario el 68 y todos los jóvenes teníamos un sueño pasar de los dichos a los hechos de Podemos a Hacemos el candidato José Antonio Monago es la voz en off de esta historia que invita a pasar del Podemos al Hacemos pero ni rastro de la gaviota ni del color azul ni del PP aunque es verdad que el verbo hacer si forma parte del lema electoral del Partido Popular ese trabajar hacer crecer y unos círculos dan forma a la marca Hacemos Extremadura círculos que dan nombre por otra parte a las agrupaciones que la formación liderada por Pablo Iglesias tiene repartidas por todo el país acercamientos y distancias que llaman la atención en la pre-campaña de un monago muy musical El proceso de regularización fiscal es un proceso de regularización como el que hicieron ustedes en el año 1984 y 1991 con dos diferencias que entonces aquellos que iban a la regularización fiscal no eran conocidos sus nombres por Hacienda y que no tributaban nada cosa que no sucede en ese momento ese proceso ni limpia ni borra delitos No borra delitos Rajoy ha defendido la regularización fiscal de 2012 pero insiste en que no dará a conocer los nombres de los que se acogieron a ese proceso ¿Fue realmente una amnistía fiscal? El gobierno insiste en que no pero hoy la vicepresidenta ha cambiado el rumbo de ese discurso reconociendo que sí que había sido una amnistía fiscal enseguida sus compañeros la corrigieron Rodrigo Rato otra vez en el hemiciclo Es el señor Rajoy el que ha hecho una amnistía fiscal a la que se ha acogido el señor Rato Sesión de control sin hueco para el guante blanco Desde que usted es presidente del gobierno lo que ha hecho ha sido que las instituciones se pongan al servicio del interés particular de su gobierno Ustedes han estado en el gobierno de España 22 años jamás dieron el dato de un solo contribuyente Rajoy Zanja con una negativa a la publicación de la lista de los amnistiados Sánchez piensa hacerla pública si llega a presidir el gobierno Acritud también entre la vicepresidenta y el portavoz socialista a cuenta de lo que el gobierno suele llamar declaración tributaria especial y hoy ha sido para la vicepresidenta una amnistía fiscal para sorpresa del ministro de Exteriores aplicando la ley no vuelvan a hablar ni de transparencia ni de regeneración sin que se les caiga la cara de vergüenza No se me ponga estupendo porque ustedes valoraron también hacerla sin embargo los ciudadanos les echaron del gobierno Complicado se lo ha puesto al ministro de Hacienda para aclarar lo de la amnistía Amnistiar significa perdonar y no se ha perdonado a nadie Pero para ellos era evidente Utilizando el lenguaje habitual en los medios y en la calle es porque ha querido ser clara Cristalina y aguda El Partido Socialista hizo dos amnistías fiscales opacas y se trata de poner de manifiesto cómo se hacen las cosas en uno y en otro caso El PSOE ha continuado su ofensiva con Cristóbal Montoro Rodrigo Rato ha sobrevolado la sesión de control al gobierno aparecían sus fotos en el hemiciclo y su nombre en los pasillos Montoro que dentro esquivaba las peticiones de dimisión reconocía la salida que se siente dolido y enfadado con el que fue su jefe Estaba claro que iba a ser uno de los centros periodísticos que me permiten y más que una diana política tendría que dimitir insostenible al frente del ministerio para dimitir su dimisión se preocupen no se preocupen que ya me iré que ya me iré que ya me iré y ante tanto ataque de la oposición Alibaba y los 40 ladrones se nos queda corto fíjense en sus gestos escenificaba desesperación ironía e incluso estupefacción El ministro de la indecente amnistía fiscal Ustedes la señora Salgado el señor Solves y el señor Zapatero no hacían nada El dardo en la amnistía fiscal Sirvió para que muchos delincuentes pudieran blanquear su dinero La defensa es que ahora se conocen casos y se persiguen y según el ministro con otros gobiernos no Funcionaban distinto Está cerrado por la prensa también y esto es lo que a su salida el ministro contaba en un corrillo informal con los periodistas que el escándalo hubiera sido que el caso de Rato no se hubiera sabido y que en la lista de los defraudadores no hay nadie tan relevante como Rodrigo Rato Arreglamento de que los ladrones devuélvanos el dinero devuélvanos el dinero queremos nuestro dinero Movida junta de accionistas de Bankia con el caso Rato como telón de fondo y con protestas de afectados por la comercialización de preferentes sus programas se han escuchado por cuarto año consecutivo durante el discurso del presidente Goli Golzarri que no ha nombrado a su antecesor en el cargo aunque lo ha tenido en mente la semana que viene la entidad financiera pedirá el embargo de sus bienes para cubrir la parte que le corresponde a Rato en la fianza de 800 millones que ha impuesto el juez del caso Bankia la importancia de las palabras decíamos antes por esa amnistía fiscal salida de la boca de Soraya Sáenz de Santa María y sino que se lo digan a Pedro Sánchez que esta mañana se le ha cruzado en su camino otro miembros y miembras femeninos imposibles ya criticados hasta la saciedad cuando los pronunció la ex ministra Viviana Aido el líder socialista no gana últimamente para disculpas Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer y es que el socialista parece abonado a la polémica todos los miembros y miembras del grupo parlamentario pero un poquito del sentido del humor deberían de tener en el parlamento se debe de permitir bueno yo creo que está un poco perdido pero no es algo de hoy da de nuevo de qué hablar a miembros y miembras cuando todavía no habían transcurrido 24 horas de su última metedura de pata durante un acto en Soria publicó esto en Twitter desde Soria cuna de Machado todo mi reconocimiento al trabajo de profesores y condolencias a familiares y amigos todo correcto si no fuera porque Machado nacer nació en Sevilla pero para error el que protagonizó el pasado 14 de abril en el Congreso durante una votación tan importante como la de la reforma de la ley del aborto los nervios le jugaron una mala pasada pulsó el botón verde es decir le dio su voto al PP a Sánchez se le acumulan las disculpas mostró su pesar por llegar tarde a un encuentro en la universidad norteamericana de George Manson donde lo esperaban alumnos y también el rector espero que Pedro Sánchez conduzca mejor un país de lo que utiliza el GPS el líder de la oposición empezó con mal pie nada más estrenar su cargo al frente del partido hizo una de las llamadas telefónicas más mediáticas yo a Jorge Javier le escucho de vez en cuando y tengo en cuenta sus opiniones al principio todas lo querían para hacerse un selfie con él ahora el protagonismo se lo llevan sus deslices pero las expresiones poco acertadas no son patrimonio exclusivo ni mucho menos de los socialistas la secretaria general del PP colaba sin querer un verbo que hoy adquiere mucha mayor dimensión lo hacía hace unos días en una charla en Castilla-La Mancha y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país adelante quería decir obviamente sacar no saquear pero no sabemos si el subconsciente le jugó una mala pasada el caso es que no es la primera vez que se confunde que confunde ambos verbos atención a la siguiente intervención también en su comunidad en Castilla-La Mancha hace ya tres años y hacer una política económica presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha conflicto diplomático en toda regla España ha llamado a consultas al embajador de Venezuela en nuestro país tras las últimas declaraciones del presidente Maduro esto decía anoche en su programa En Contacto con Maduro Yo estoy diciendo la verdad solamente que Rajoy forma parte de un grupo de bandidos de corruptos y de ladrones la mayoría están presos que me desmienta él pues duras acusaciones de un Maduro que asegura que con sus palabras ni ofende ni teme el dirigente sudamericano asegura que Rajoy está detrás de las intentornas de golpe de estado y de una conjura internacional contra su gobierno La Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado con los votos de la mayoría chavista persona non grata Felipe González que viajará en los próximos días a Venezuela para defender al líder opositor Leopoldo López España siempre se ha movido en el marco de la legalidad internacional y nacional en el marco de la cortesía y en el marco de la institucionalidad los calificativos que utilizan las autoridades nunca al pueblo de Venezuela son absolutamente intolerables En las últimas 24 horas otro millar de inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo 545 se encuentran ya en el puerto de Salerno al sur de Italia otros 446 han desembarcado en Augusta en la isla de Sicilia y un tercer grupo de 112 han llegado este miércoles a la Pedusa después de ser recogidos de una lancha neumática cerca de Trípoli Los guardacostas italianos han informado además de la próxima llegada a Sicilia y otros 220 inmigrantes interceptados al norte de Libia La Fiscalía mientras tanto sigue investigando el naufragio del domingo ese pesquero con casi 900 pasajeros a bordo Los pocos supervivientes han relatado en su testimonio que la persona que gobernaba el barco bebía y fumaba hachís y que en un momento dado dejó el timón para confundirse entre el pasaje Se reduce el número de imputados por el caso Carmela Silva La jueza desimputa al actual interventor del Consello de Vigo Luis García y a su antecesor en el cargo Juan Ramón González considera que no está acreditado que hubiesen cometido una deliberada omisión de los deberes de control en los pagos que hacía el ayuntamiento a la empresa que contrató a la cuñada de la teniente de alcalde La magistrada mantiene sin embargo la acusación que pesa sobre Vanessa Falque y sobre el jefe de área de empleo Francisco Gutiérrez Orue ambos acusados de tráfico de influencias y prevaricación Se cree que Falque fue beneficiada con un puesto por su relación familiar con Carmela Silva un puesto por el que según mantiene la plataforma ciudadana Xuntos cobró un salario durante cinco años a pesar de haber trabajado tan solo unos meses En el caso del barco de Coya ha tenido que declarar hoy ante el juez el sacerdote de la parroquia el cura ha hablado como testigo de los hechos ocurridos en diciembre en el transcurso de una manifestación en la que fue detenido un vecino del barrio por una supuesta agresión a un policía Suárez asegura que el investigador es inocente y que él no vio que lesionase a nadie Bueno la policía confundió tuvo una serie de confusiones es un chaval del barrio que estaba por allá pero que le cogieron a él como como culpable yo sinceramente no he visto nada de eso tanto Emilio como él habíamos salido a poner paz un poco Y de un policía que acusa a un vecino de haberlo agredido a una policía condenada a dos años y medio de cárcel por falsear documentos hoy se ha celebrado el juicio en Vigo la gente de la local eliminó unas tasas de 1500 euros para poder sacar gratis su moto del depósito municipal en el que trabajaba aparte de la pena de prisión impuesta que le ha sido conmutada por una multa de 450 euros queda inhabilitada para ejercer su profesión durante cuatro años la policía ha abonado además 1500 euros del dinero que había estafado una joven de 28 años ha fallecido hoy en un accidente de tráfico en Salvaterra impactó frontalmente contra otro vehículo tras invadir el carril contrario afortunadamente en este otro siniestro a pesar de su aparatosidad no hubo daños importantes ocurría esta mañana en una de las principales vías de entrada a la ciudad de Acoruña en Alfonso Molina un choque múltiple provocaba importantes retenciones hubo que cortar un carril a la circulación las colas llegaron hasta el kilómetro 4 de la AP9 uno de los coches implicados se quedó subido encima de la mediana el resultado dos hombres heridos con pronóstico leve el paquito número 2 no realizó ninguna llamada de socorro durante su naufragio lo ha confirmado hoy la consellería Domar además tampoco tenía autorización de la Junta para cambiar la mercancía desde la ría de Rousa hasta la de Muros el Venega critica que el gobierno gallego no asuma ninguna responsabilidad la consellería emplaza a los nacionalistas a que pregunten en el Congreso si quieren conocer más datos el bateiro gallego se fue a pique en Corruedo en diciembre de 2014 fallecieron tres tripulantes dos todavía están desaparecidos aunque todavía no estamos en temporada de playa tomen nota la cifra de muertes por cáncer de piel ha aumentado en Galicia en un solo año un 23% nuestra comunidad registra un fallecimiento por melanoma cada cinco días es la cuarta comunidad de España con mayor tasa de mortalidad en 2013 fallecieron 64 personas y cada 12 meses se diagnostican 250 casos según los expertos el hecho de que estos números se mantengan en niveles altos se debe al incremento de la incidencia de la enfermedad y también a que se trata de un tipo de tumor muy agresivo el principal síntoma es la aparición de manchas de color oscuro que sufren variaciones de tamaño la A de asimetría esta lesión si la doblamos por la mitad y hasta ponemos un extremo con el otro vemos que no que no es comparable la B de bordes los bordes no son nítidos y son como recortados como identados como si hubiéramos mordeduras de ratón la C de color tiene diferentes colores la D de diámetro cuando mide más de 6 milímetros de diámetro la lesión ya sospechosa de melanoma se le puede añadir la E de elevación que es cuando una lesión que es plana comienza a elevarse por zonas digamos como sucede en esta imagen de aquí sería un criterio más de sospecha hoy en el Día Mundial de la Tierra Google nos propone a través de su ya famoso Doodle un juego un juego que consiste en una batería de preguntas sobre nuestros hábitos nocturnos nuestras preferencias culinarias o por ejemplo que esperamos de nuestra pareja bueno pues a través de las respuestas que demos en este cuestionario podemos saber que animal somos nosotros por supuesto somos muy juguetones hemos hecho el juego Xavi muy buenas noches enseguida hablamos de ese Día de la Tierra porque se conmemora hoy que celebra etcétera etcétera pero antes supongo que querrá satisfacer tu curiosidad a ver que animal soy hemos hecho la prueba vamos a ver cuál es el resultado de nuestro hombre del tiempo bueno Xavi pues eres un coral y yo me quedo con esa frase de que tu belleza atrae a un montón de pretendientas me encanta ser un coral pero que sepas que también hemos hecho contigo lo mismo y a ver que ha salido gigante Lucía puedes conseguir cualquier cosa que te propongas o que caiga entre tus largos tentáculos ¿qué te parece? lo tendré en cuenta para cuando me vea poco ambiciosa para conseguir todos mis propósitos Xavi y después de este pequeño juego que hemos hecho y que invitamos a toda nuestra audiencia también lo hagan este Día de la Tierra porque todavía están a tiempo quedan unas cuantas horitas pues hoy vamos a hablar efectivamente del Día de la Tierra Lucía y vamos a hablar de la edad de la Tierra cómo fue posible averiguar la edad de la Tierra y sobre todo quién fue el capaz de averiguar la edad de nuestro planeta un científico Claire Patterson un hombre Lucía con el que todos estamos en deuda porque mientras llevaba a cabo sus investigaciones para descubrir la edad de la Tierra fue consciente de una realidad terrible de un terrible problema de salud pública que tenía que ver con el plomo el mismo elemento que le estaba ayudando a descifrar la edad de nuestro planeta le obligó a emprender una batalla muy digna contra el poder económico estadounidense contra el imperio del petróleo para eliminar de nuestras vidas un elemento el plomo que en nuestro organismo es auténtico veneno a Claire Patterson nuestro protagonista de hoy Lucía le debemos muchísimo bueno pues por eso entre otras cosas le dedicamos las historias del tiempo de hoy desde la antigüedad el hombre ha intentado saber cuántos años tiene la Tierra la Biblia no establece una fecha concreta pero un arzobispo irlandés del siglo XVII James Asher realizó una serie de cálculos sumando las generaciones que aparecen en el libro del Génesis y descubrió que nuestro mundo surgió exactamente el domingo 22 de octubre del 4004 a.C. claro que las cuentas de la ciencia son otras no resultó nada fácil encontrar un mecanismo natural donde estuviese oculto la edad del planeta se intentó por ejemplo analizando las rocas del gran cañón del Colorado pero datando las diferentes capas los científicos daban siempre con cifras desiguales que iban desde los 3 millones hasta los 15.000 millones de años el origen de ese desajuste era que los sedimentos no se depositan a la misma velocidad la respuesta a la gran pregunta no la encontraríamos en la Tierra sino fuera de ella los asteroides que hay en la región entre Marte y Júpiter son restos de la formación de los planetas del sistema solar y por tanto analizando ciertos elementos de su interior en concreto el plomo sería posible averiguarla es entonces en los años 40 cuando entra en escena nuestro protagonista Patterson el geoquímico recibió el encargo de medir la cantidad de plomo presente en un tipo específico de material para más tarde hacerlo con un meteorito ¿crees que podrás hacerlo, Pat? sí, sí no sé por qué no bien porque cuando lo hagas serás el primer hombre en conocer la edad de la Tierra y serás famoso pero esa tarea que parecía sencilla se convirtió en una pesadilla el plomo presente en el ambiente impedía medir los niveles exactos de las muestras ni siquiera limpiando a fondo el laboratorio obtenía datos coherentes solo después de construir un laboratorio acondicionado lo consiguió el mundo tiene 4.500 millones de años de antigüedad el margen de error es de solo unos 70 millones de años pero ese enorme descubrimiento le trajo a Patterson muchos problemas su labor científica le había llevado por todo el mundo midiendo los niveles de plomo tanto en los océanos como en el hielo de los polos y sus muestras siempre indicaban lo mismo los niveles eran superiores en la superficie del mar que en el fondo marino y en la nieve que las capas heladas más profundas ¿cómo era posible? ¿de dónde salía todo ese plomo? pues Patterson lo averiguó de la gasolina desde los años 20 las empresas automovilísticas lo utilizaban para facilitar el encendido de los coches así que su uso se extendió a pesar de que desde la época de los romanos se sabía que es un auténtico veneno el plomo dentro de nuestro cuerpo circula en sangre unido a los glóbulos rojos y ataca a los tejidos del hígado riñón médula ósea y sistema nervioso Patterson mientras realizaba sus investigaciones también empezó a ser consciente del grave problema de salud pública y decidió enfrentarse al poderoso imperio del petróleo esperen ¿van a seguir vertiendo millones de toneladas de veneno al aire que respiramos? si mi investigación no consigue acabar con su negocio algún futuro científico lo hará su incansable lucha tuvo sus frutos en 1970 cuando se aprobó la ley de aire limpio que obligó a retirar del mercado toda la gasolina con plomo el nivel de plomo en sangre de los estadounidenses se redujo un 80% Claire Patterson falleció en 1995 fue el hombre que descubrió la verdadera edad de la tierra su historia es un perfecto ejemplo de la ciencia al servicio de la humanidad bueno después de la termen tremenda tormenta que tuvimos ayer por la tarde Xavi hoy efectivamente hemos visto ese cambio en el tiempo lluvias más fresquito efectivamente y ese cambio es progresivo tenemos una borracha que se está acercando poco a poco a Galicia y mañana vamos a tener una jornada con mucha humedad no esperamos lluvia ni por la mañana ni por la tarde va a ser un día de muchas nubes eso sí un día muy gris y por la noche sí que esperamos algunas lluvias débiles que afectarán a toda la comunidad venga pues vemos la previsión con detalle este juego es un centro de bajas presiones poco profundo comenzará a aproximarse Galicia desde el Atlántico durante toda la jornada esto provocará que las nubes vayan en aumento a medida que vaya avanzando la mañana para cubrir parcialmente toda la comunidad ya por la tarde con nubes más compactas en el oeste por la noche las nubes dejarán lluvias y comenzarán por la costa de Puentevedra y oeste de Acoruña extendiéndose al resto de Galicia durante la madrugada las temperaturas mínimas descenderán pero las máximas serán algo más altas que el día anterior los vientos soplarán de componente sur con intervalos moderados en la costa atlántica el viernes las bajas presiones localizadas en el Atlántico al oeste de la península ibérica seguirán marcando la meteorología durante las primeras horas de la mañana el paso de un sistema frontal dejará cielos cubiertos con lluvias generalizadas que serán más intensas en la mitad oeste a partir de mediodía la situación será cambiante con apertura de claros pero también con chubascos aislados y ocasionales en cualquier punto de la comunidad las temperaturas mínimas ascenderán de forma moderada mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos en la mitad sur y el sábado Galicia quedará bajo la influencia de una borrasca situada en noroeste que enviará un sistema frontal durante el día por la mañana los cielos estarán cubiertos con lluvias débiles en la mitad oeste y con intervalos de nubes en el este por la tarde las lluvias serán generalizadas y más persistentes en la franja atlántica las temperaturas mínimas no experimentarán cambios importantes pero las máximas se iban a sufrir un ligero descenso los vientos soplarán del suroeste con intervalos fuertes en la costa atlántica comprobamos ahora el estado de la mar que espera este jueves en la Rías Baixa soplará viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 3 a 5 marejada fuerte marejada con visibilidad de buena regular y mar de fondo del noroeste con olas que van a superar los dos metros de altura En la Costa de Amorte, viento del sur por la mañana y del suroeste por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada fuerte, marejada con visibilidad de buena a regular y mar de fondo de noroeste con olas que van a oscilar entre el metro y los 3 metros de altura. En la zona de Arte Auro y Bares, viento del sur por la mañana y variable por la tarde con fuerza de 1 a 4, marejadilla amarrizada con visibilidad de buena a mala y mar de fondo de noroeste con olas que podrían alcanzar o superar los 2 metros de altura. Y por último en la Costa Cantábrica, viento variable con fuerza de 1 a 3 con marejadilla y visibilidad de buena a regular y mar de fondo de noroeste con olas que van a alcanzar los 2 metros de altura. Nos vamos como todos los días hasta ahora hasta el plató de VIA-V. Muy buenas noches, Fernanda. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas noches. Aquí estamos. A puntito de empezar el programa como siempre a estas horas. A las 10 se estará aquí en el plató de VIA-V Juan Fernández, un histórico de la política gallega. Estuvo en gobiernos de Manuel Fraga, fue consellero de Industria, salió del proyecto político del Partido Popular y ahora ha regresado cerrando de manera honorífica la lista del Partido Popular en Ferrol. Tenemos muchas ganas de hablar con una persona que acostumbra decir las cosas de manera clara. Por supuesto, mucha política y muchos lapsus también. ¡Pedro! ¿Cómo estás? ¡Pedro, Pedro, Pedro! Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del Grupo Parlamentario... Sí, sí, permítanme ustedes, permítanme ustedes la broma. ¡Pedro, silencio! El que está claro que no se atreve es nuestro amigo Pedro Sánchez. Sabéis que ha estado en Estados Unidos. Pedro Sánchez está lost in the USA. Sí, 184. No, 136. Ese fue un error que lamento muchísimo. Efectivamente, el señor Sánchez se confunde demasiado. Con los tiempos que corren a un político se le ha hecho un piropo, pues bienvenido. Si es bien intencionado ese piropo, yo lo agradezco de corazón. Si es mal intencionado, lo que hay que hacer es poner una sonrisa y simplemente pasar de ese comentario. ¿Es un poco cansado? Me es inverosumido. Pobre Pedro Sánchez, no le pasamos una. En fin, que será uno de los ingredientes que esta noche compongan el menú de VIAV. Nosotros todavía tenemos cosas que contarles a la vuelta de publicidad. Hablaremos de ese trágico episodio ocurrido en un instituto de Barcelona y de cómo transponerlo, si hay alguna traducción, en las aulas de Galicia. Vamos a hablar de situaciones de conflicto escolar, de violencia en las aulas. No se lo pierdan hasta ahora.